Hola camaradas, soy Cosanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy me apetece un poquito hablar de Nintendo. Llevo mucho tiempo sin hablar de Nintendo porque no hay últimamente nada, están en silencio y de hecho eso es lo que me parece muy interesante, que están bastante callados y creo sin lugar a dudas de que hay un plan maestro, un plan espectacular de cara a Nintendo para los próximos días y sobre todo de cara al 2021 que de hecho algo ha confirmado Nintendo de que va a haber un año muy interesante. Pero bueno, antes de nada tengo que deciros una muy buena noticia, después de muchos memes que ocurren en Twitch, que os animo a que por cierto me veáis en Twitch, que ahí pues hablamos y disfrutamos y esas cosas, pues bueno había un meme de que en EVA pues nunca me hacía caso, esa compañía de compra-venta de videojuegos, juegos digitales y tal, que no me hacían caso, que me odiaban, que no me querían. Pues bueno, han mordido el anzuelo. Y es que por fin anuncio que tengo una colaboración con EVA en el cual por cierto os recomiendo que os paséis porque además de comprar tus videojuegos favoritos de forma digital, también puedes comprar y vender productos, juegos, consolas y accesorios a muy buen precio, además de con un muy buen envío y además de forma rápida y segura. Os animo a que veáis el link en la descripción. La verdad estoy muy contento porque la verdad pues son buena gente la verdad. Pero bueno, fuera de este spam vamos a hablar de Nintendo. Ya sabéis que Nintendo he sido muy crítica con ella ya que desde julio de 2020 no ha habido novedades de Nintendo para Nintendo Switch. Sí, hemos tenido pues el 3D All Stars, sí, hemos tenido el 3D World, vale. Pero de Nintendo, el edificio de Kyoto, ¿no? Donde ahí hacen los videojuegos, no tenemos un nuevo juego sin ser por o sin ser de otra compañía, como es el caso de Monster Hunter Guys desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La gente estaba esperando muchas novedades por parte de Nintendo. De hecho, recordad que salió un nuevo Nintendo 10 en el mes de febrero y finalmente el único juego que anunciaron nuevo para 2021 fue Mario Golf. Joder, macho. Y muchos diréis, no, pero es Platón 3, ¿qué? ¿Eso no es un nuevo juego? 2021 he dicho. Eso es para 2022. Y Pokémon tampoco cuenta, que es de Pokémon Company. Yo hablo de Nintendo, el edificio de Kyoto, donde sale ahí Mario, Zelda y todas esas cosas. De momento, no tenemos ni idea, pero eso sí, recordad que hace bien poquito se anunció el E3 2021 que por fin iba a volver en esta ocasión en formato digital. Claro, con todo esto, pues muchas personas se preguntaron, oye, ¿pero va a estar Nintendo? La respuesta corta es que sí, que Nintendo, además de otras compañías, como es el caso de Microsoft, con Xbox, Bandai Namco, Take-Two y demás, van a estar presentes en ese E3 2021 mediante anuncios, sus propias conferencias y muchas cosas más. Últimamente ha habido rumores de Celdas Direct, de un Nintendo 10 de por aquí, de por allá, y yo no he hablado de eso básicamente porque no me lo creía y era algo que no lo veía fiable, sinceramente. Por eso no he hablado de Nintendo en estos últimos días, porque ha habido mucho rumor, de los cuales esos rumores poca cosa me he creído. Lo único que podía ver era de algo que me podía creer o no. Me gusta Nintendo y, de hecho, hace poquito he subido un gameplay de su náutica para Nintendo Switch. Así que os animo a que lo veáis. Aquí otro poco spam. Pero bueno, ahora sí que sí puedo hablaros del plan secreto que tiene Nintendo para este 2021 y para los próximos días. Esto es bajo mi información, que, bueno, más o menos he estado leyendo, y sobre todo bajo mi intuición conociendo a Nintendo desde hace mucho tiempo. Empezamos primero por lo que viene siendo estas semanas. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que lo primero es evidente. Va a haber un Nintendo 10 en las fechas del E3, entre el 11 y el 15 de junio. Creo que era por ahí, vamos, que en menos de un mes tendremos por fin un nuevo Nintendo 10 de Nintendo mostrando sus novedades y también cosas de third parties en esos días. Yo no soy un gurú, yo creo que eso es evidente. Todo el mundo estará diciendo esto porque esto va a ser así. De momento no está confirmado, pero seguramente en los próximos días seguramente será anunciado. De hecho, comentó Jeff Gaff que esperaba escuchar esto a finales de este mes. Probablemente no la semana que viene, sino la semana después. Tampoco es que esto sea una sorpresa. Yo creo que Nintendo va a hacer algo, un anuncio de cara a... Oye, vamos a hacer un Nintendo 10 en el E3. Y ya está, ¿vale? Creo que esto no es una sorpresa. Pero sí que creo que va a hacer algo más. Y es lo que yo creo, ¿vale? No es que tenga ningún rumor ni nada por el estilo, sino una intuición. ¿Y en qué me baso? En los últimos E3 que han ocurrido recientemente. 2020 no, porque no hubo E3. Pero en los años anteriores sí que ha habido como una especie de modus operandi. Y es que antes del E3 siempre hacían un Nintendo 10 antes, que se trataba de Pokémon. Pokémon presentaba a través de Pokémon Company con un Pokémon Presents o con un Pokémon Direct las novedades de Pokémon para Nintendo Switch. Y ya tenemos dos juegos anunciados de Pokémon para, digamos, los próximos meses. Como es el caso de Pokémon brillante, brillante. No sé, a verlo. El remake de Pokémon Diamante y Perla. Así nos entendemos. Y también Pokémon Leyendas Arceus. Estos juegos van a llegar a Nintendo Switch y sobre todo van a mostrar novedades de esto. Sobre todo de los remakes de Diamante y Perla. Y creo que van a hacer un Pokémon Presents cortito, como fue en el año pasado. Por cierto, en el cual mostrarían novedades de estos juegos. Además también de anunciar Pokémon Unite, que ya creo que es hora de que lo comenten. Y alguna cosilla por ahí, por allá. Pero que vamos, que se va a quedar una cosita de 10, 15 minutos. Por ahí. Eso sería lo primero. ¿Y por qué harían esto? Porque no quieren meterlo dentro de Nintendo 10. Porque va, uno, aparte con The Pokémon Company. Y dos, porque no quieren que opaque el resto de lanzamientos que estarán en el Nintendo 10. Y ahí llegaría el Nintendo 10 del E3. Y aquí creo que va a llegar bombazos. No os esperéis el lanzamiento de una consola nueva. Es decir, aquí no esperéis ni una Nintendo Switch Pro, ni una Elite 2, ni nada como eso. ¿Hardware? No. Desde hace muchos años que Nintendo en un E3 no presenta hardware. Desde hace mucho tiempo. A menos de que esto, al ser digital, sea algo distinto. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque opacaría los propios lanzamientos. Quieren separar una cosa de otra para que un día sea tendencia el lanzamiento de la consola. Y otro día sea tendencia los juegos presentados en ese Nintendo 10. Así que mejor las cosas separadas que las cosas juntas. Porque si no, por mucho que se anuncie un Zelda vs. The Wild 2, también se verá de la consola. Y eso no les interesa. Quieren separarlo. En ese Nintendo 10, que se van a enfocar en videojuegos, yo creo que ahí Nintendo tiene que anunciar los juegos de cara a finales de año. Recordad que sí que no tienen muchos juegos, pero sí que es cierto que tienen juegos, digamos, de third parties y demás, en el cual solamente salen para Nintendo Switch. Tenemos, por ejemplo, en mayo mitopía. En junio tenemos Mario Golf. En julio tenemos también el Skyward Sword, el Stories 2 y también Neo The Wild is With You. Y en agosto por fin tenemos también el No More Heroes 3, que mucha gente espera este videojuego. Pero claro, de septiembre a diciembre no hay nada grande anunciado. Y aquí es donde Nintendo va a meter sus videojuegos de cara a 2021. La pregunta es qué juegos serán. Uno será, evidentemente, el remake de Pokémon Diamante y Perla. Pero hay más y aquí, en este direct, se van a presentar para darle un margen de publicidad y anunciar estos videojuegos. Para mí, yo creo que aquí va a caer ciertos videojuegos muy esperados. Se está hablando mucho de un Metroid 2D. De hecho, se estaba rumoreando y todas esas cosas. Y creo que un Metroid hecho por Mercury Steam, que lo hicieron muy bien con Metroid Samus Guituns. A mí me encantó. Llevan bastante tiempo sin anunciar ni decir qué están haciendo. Creo que sería perfecto para anunciarlo un juego para Nintendo Switch, sea remake o sea nuevo. Y que, la verdad, pues estaría muy interesante para todos los usuarios de Nintendo Switch. Porque es un juegazo lo que hicieron esta gente. Recomendadísimo. Es posible que aparezca un nuevo juego de plataformas. Se va de dos posibilidades. Un nuevo Super Mario, que yo creo que ahí es evidente que es una de las bazas. Y también se está hablando de un nuevo Donkey Kong. Que en vez de hacer un Mario Odyssey y los de Mario, pues estarían haciendo Donkey Kong. A mí, sinceramente... A ver, me gusta el juego de Donkey Kong. Hombre, prefiero que el equipo de Mario se dedique a hacer juegos de Mario. Porque hace mucho tiempo que no sacan un plataformas Nintendo 3D. Me molaría más Mario. Y que otro equipo haga el Donkey Kong. ¿Vale? O sea, yo quiero los dos. Pero, a ser posible, pues que quiero antes Mario. Pero bueno, que un Donkey Kong 2D tampoco me disgustaría. Pero quiero un plataformas 3D, que es que me gustan mucho. Y, por último, habría algún bombazo. Un juego del cual sí que se anunciaría con el lanzamiento de la consola de Nintendo Switch. La nueva, ¿vale? La peor, ni un Nintendo Switch. Yo creo que va a caer en este final de año. A menos que se retease por el tema de la crisis de los semiconductores, bababababa. Pero a finales o a principios de año va a salir esa nueva consola. Y se va a incorporar con un juego. Es decir, que van a salir los dos a la vez. Y ese juego creo que va a ser The Legend of Zelda. El Breath of the Wild 2. O un nuevo Mario Kart. Sí que es cierto que venden muy bien el Mario Kart. Pero también entra en una de estas bazas. Esto, ojo, no es porque me haya leído yo rumores y cosas por el estilo. Sino porque, hombre, Mario Kart lleva ocho años. El ocho. Que saquen ya uno, ¿no? O sea, yo sé que venden mucho el otro. Pero... Que vendan uno, joder. Yo creo que de lo anunciado sí que es más posible el The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Pero un Mario Kart sería increíble. Muchos usuarios de los ochenta que ya hay comprarían inmediatamente ese nuevo Mario Kart. Porque sería algo fresco. Y que además vendería bastante. Y además, si lo incorporas con esa nueva consola, pues estaría fenomenal. O puede ser que saquen el Mario Kart a finales de año. Y a principios de año el Zelda con esa nueva Nintendo Switch. Pero, ojo, no es que esto lo diga porque me estoy haciendo mucho gai. Sino porque Nintendo os ha dicho que va a haber grandes sorpresas para este año. De hecho, aquí en la noticia que os estoy enseñando de Bandal. Aunque hay muchos más medios de comunicación que están comentando esto. Confirma Furukawa que se van a lanzar muchos títulos nuevos de software en este año fiscal. Es decir, entre marzo de 2021 y marzo de 2022. Comenzando en el primer trimestre. Algo que creemos que ayudará a expandir continuamente la gama de consumidores que juegan a Nintendo Switch. Irá a aquellos que no han jugado a Nintendo Switch en un tiempo que son completamente nuevos usuarios. Ojo, porque aquí está prometiendo sorpresas. Y que a lo mejor puede ser uno de esos juegos más esperados. Puede ser que también caiga Bayonetta. No tengo ni idea. Pero yo os digo lo que yo creo, ¿vale? Lo que es mi pálpito. Además de que veo que últimamente veo mucha gente... No sé, veo mucho movimiento en relación a Nintendo con Mario Kart. Veo que de repente se está jugando más a Mario Kart. Tanto en Influencers como... No sé, tengo esa sensación como que están preparando la cocción y están volviendo a generar interés en el 8 Deluxe para enlazarlo con el nuevo Mario Kart 9 o como se llame. Un pálpito, ¿vale? Llamarlo un pálpito, pero es algo que lo veo posible. No es algo que me esté inventando. Bueno, realmente me lo estoy inventando. Pero me explico, ¿vale? Que es un pálpito. Dejémoslo ahí. Es decir, que si estoy fallando, pues que no me echéis la culpa, ¿vale? Es algo que es lo que yo creo y creo que es el plan maestro que está preparando Nintendo para este 2021. Grandes lanzamientos, una nueva consola que se lanzaría con un gran título y también pues con algunas cositas sobre todo en este test. Que se va a ser pues sobre todo enfocado con Pokémon Presents o Pokémon Direct antes del E3 y luego posteriormente con el E3. Aunque el Pokémon puede ser también después, ¿vale? Pero que sea separado, evidentemente. Y bueno, con esto es lo que os quería comentar en relación a Nintendo de 2021 y lo que más o menos he estado más o menos oliéndome. Pero vamos, la nueva Nintendo Switch va a salir. Eso que no os quepa ninguna duda. Ha habido rumores, pero esto es algo que yo creo que es evidente. Y que creo que Nintendo ha estado retrasando muchos títulos en relación a la pandemia. Y que por fin lo sacará a finales de este año, sobre todo para enfocar a la Next Gen. Que ya por fin había mejorado un poquito el stock. Pero no será lo suficiente porque Nintendo al menos seguirá teniendo un poquito de stock de la antigua, ¿no? Lo que es la actual ahora Nintendo Switch. Pero también lanzará una nueva consola en esta época navideña que es la mejor para lanzar un nuevo hardware. Pero bueno, me gustaría que me dijerais vuestra opinión. ¿Creéis que este plan de Nintendo que, bueno, más o menos he estado pensando, ¿creéis que es posible? ¿Creéis que va a haber un gran E3 por parte de esta compañía? ¿Creéis que va a haber un nuevo gran lanzamiento para finales de este año? Tipo Mario Cárcel o cualquier otro título. Decídmelo en los comentarios. Y os agradezco enormemente que me hayáis podido escuchar hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, dime... Vivi. The Final Fantasy IX. Mirad que guapo está el peluche. O sea, me hicieron este regalo. Y es una pasada. Dejad un buen me gusta, suscribíos al canal. Recordad que hacemos directos en Twitch, hablando de videojuegos y demás. Y que os animo, bueno, a que os paséis por el nuevo sponsor que es Eneva. Pues para comprar juegos, tanto digitales como físicos, que también ya dan esa opción. O incluso vender vuestras consolas, juegos y accesorios que ya no estéis usando. Dejad un buen me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!